¿Qué es el Consejo Constitutivo de la Constitución de los Humanos del Estado de Puebla? ¿Qué es el Consejo Constitutivo de la Constitución? No supimos de lo que se realizó. Esperamos que hoy este Consejo Constitutivo que se ha nombrado realmente lleve a cabo las labores que es para ayudar a las labores de la Constitución de los Humanos, a su presidente y a sus visitadores.